Ya tenemos preparado al primer invitado de la noche, nos llega desde Pinar a hacerle mucho ruido a Xavi Navarro. ¡Suscríbete al canal! 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 So your kiss is fire Your kiss is a fire Burning the way into my heart You feel my desire Even when we are apart Your kiss is a fire Burning the way into my heart Burning the way into my heart Therefore I want to get the girl Murdering the way into my heart Burning the way into my heart Burning the way into my heart This man is life The man that is a fire From the bloodst漂 Detroit Lighting the way into the city ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Recordando Viejos Tiempos! ¡DJ Urta, DJ Navarro! ¡Gracias! 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 ¡Un placer volver a estar aquí en MR! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Familia, darle mucho cariño a Xavi Navarro, que lo ha hecho de puta madre!